¡Suscríbete! La espectacularidad de hacer sentir y ver lo inimaginable Ahora, prepárate a escuchar la proyección de música Ahora, prepárate a escuchar la proyección de nuestra música ¡Suscríbete! Los Ángeles de la Cumbia, Grupo Montoya Los verdaderos ángeles de Santa María Batalla Hidalgo, Grupo Montoya Aquí están cada uno de los integrantes Ahora presentamos la batería Alza En la superficie Alza Te cuido, Laura Teclados y segunda voz Hablan El bajo está en el fondo Y los timbajes de Santa María La primera voz Prepárate para recibir el gran espectáculo En el fondo, los Ángeles de la Cumbia El Grupo Montoya ¿Estás listo? Están todos listos y preparados Para que disfrutes hiciernos la vibración de nuestro concepto Buenas noches y nuevas ideas Y el grupo de esta experiencia de ser bailada Todos el público y el siguiente Aquí están Con ustedes Cada uno de los ángeles de Santa María ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!